A la reelección, a las intenciones, sí, es su derecho. De quien ejerce funciones hoy, de acuerdo a la figura de la reelección, es un derecho que puede ejercerse de manera libre. Yo solamente les doy mi opinión. Que aspiren quienes tengan posibilidad de ganar. Quienes estén bien calificados por la sociedad. Quienes hayan entregado buenas cuentas. Quienes tengan la confianza de la gente. Para bien de la sociedad que sea eso. Todo intento de reelección a sabiendas de que eso existe o no existe, pues es un mal cálculo. Pero es el derecho, cuando me preguntas concretamente, ya de la alcaldesa poblana, es su derecho. Su derecho a intentar seguir siendo la gobernante del municipio de Puebla.